Bueno, continuando con nuestro libro de La Maga Morgana y el Fuego de la Venganza Vamos a iniciar lo que es el capítulo 4 que se llama La Diosa Bruna Vamos a ver La Diosa Bruna Grandes plumones llenaban el aire fragmentos de un cielo quebrado que tejían un manto niveo para el mundo envuelta en esa blanca pureza Morgana mantenía un delicado equilibrio sobre las almenas de la torre más alta Un abismo se extendía a sus pies apenas visible entre fieras corrientes y vertiginosos remolinos Cuál fácil sería volar entre aquella blancura en movimiento Alzó el rostro y buscó el anhelo de una caricia en los suaves copos que se deslizaban por sus mejillas Era el único gesto de afecto al que podía aspirar desde que se había convertido en la esposa del rey Urién de Gore Morgana era ahora reina del hielo de un matrimonio escarchado y de una vida gélida en el corazón de la aspereza El viento frío lo impregnaba todo en aquel lugar no sólo a su marido sino también el baluarte donde se alzaba su trono los páramos que lo rodeaban y a las gentes del reino de Gore su nuevo hogar Situado en el extremo suroeste Tegales estaba aislado por el agua de grandes lagos y de un mar helado que también bañaba las costas de Erio Aquel territorio daba cobijo a un pueblo esquivo cuya habla había descubrido durante cientos de años por sendas extrañas compleja incluso para los propios galeses e incomprensibles para un recién llegado Poco o nada se esforzaban los lugareños en hacerse entender La desconfianza La desconfianza era el talante habitual y los furanios incómodos intrusos Ella, además de extranjera era una rehén un seguro para atar una alianza endeble que podía desmenuzarse en cualquier momento Había sido vendida como una mera mercancía pero esto tardó demasiado en descubrirlo Fue Merlín vil ejecutor de las pasiones del rey Uter Pendragón y ahora convertido en consejero de Arturo el que preparó la argucia Urien así se lo desveló a modo de reproche una noche en la que ella se resistió a compartir su lecho Jamás debía hacer caso a ese brujo Farfulló Me insinó que nada me beneficiaría más que casarme con una hermana de Arturo tal y como hicieron Lot de Lotian y Nentres de Garloch un privilegio de grandes me dijo esta ha sido una de sus pérfidas tretas y los dos hemos caído presos en su perversa red una vez más Merlín había interrumpido en su vida para ponerla al revés con su voz influyente y sus malas artes había utilizado a Urien como una pieza en un tablero para trazar sus intrigas ella había sido el cebo la premura de sus esponsales y la exangüe celebración en Carleón fueron prueba de ello y también el perludio adecuado para la vida que la guardaba en Gore a su llegada a la austera fortaleza Morgana no gozó del recibimiento que la familia del marido debía dispensar a la novia desde el primer día su condición de reina sólo había suscitado la más absoluta de las indiferencias en el mejor de los casos era objeto de miradas desabridas para ellos la joven esposa de Urien no era más que una forastera consentida que no soportaría mucho tiempo el rigor de esas tierras para las gentes de Gore únicamente había una virtud digna de aprecio la dureza de espíritu sólo gracias a ella se podía sobrevivir en un territorio azotado por el viento del océano donde la mayor parte del año transcurría bajo el dominio del frío Morgana aprendió pronto todo eso y también que la antipatía con la que la trataban no sólo nacía de su natural hostilidad hacia los extraños tenía un motivo todavía más irritante era la hermana del más grande de sus enemigos la alianza con el reino de Logrés no había sido bien acogida en Gore tres años de cruenta guerra algunos señores veían en ese acuerdo de paz un signo de debilidad de su rey y en su desposorio con la hermana de Arturo una traición las disputas con juras e intentos de levantamiento eran frecuentes y de su regreso Urien se había visto obligado a ausentarse del castillo para refutar la lealdad de sus vasallos más reacios en más de una ocasión la nieve había bloqueado los pasos retrasando su regreso semanas e incluso meses así había sido hasta entonces y la ausencia de su esposo era el único alivio del que Morgana disfrutaba en su vida de casada hacía más de siete semanas que Urien había partido hacia el este con sus huestes en su última batida el invierno llegaba a su fin pero una postrera nevada había vuelto a cubrir de forma traicionera el suelo escarchado aquello le dio la esperanza de no tener que volver a ver a su marido hasta la primavera sin embargo aquella tarde su anhelo se había quebrado en mil palabras venciendo las heladas y los caminos blancos Uriel regresó a su castillo con la mitad de los hombres que habían partido sus perros de casa fueron los primeros en acudir a recibirlo pero él los apartó con desgana irrumpió en el salón con paso irascible precedido precediendo a sus hombros de confianza y sin mediar palabra buscó el calor de las llamas con el ansia de un recién nacido que reclama su primer alimento se encontraba famélico con las barbas crecidas sucio por largo viaje y de muy mal humor con voz ronca contó que había perdido a uno de sus más importantes vasallos al que tuvo que enfrentarse cuando se negó a rendirle la debida pleitesía le atravesé las tripas con mi propio acero masculló con los ojos fijos en el fuego perdí a buenos combatientes cuando los suyos quisieron vengarlo y otros tantos de regreso hasta aquí amanecieron petrificados por el frío bajo la nieve se quedó inmóvil como torturado por sus propios pensamientos luego se dejó caer en su asiento preferido junto al hogar sus perros se tendieron a sus pies por un instante morgana sintió cierta piedad de él mujer es que no vas a servir a tu esposo inquirió sin dedicarle siquiera una mirada trae comida y bebida para mí y mis amigos a qué esperas la sensación de apego fue efímera morgana 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 ordenó a los sirvientes que atendieran a su señor y cuando llevaron las primeras bandejas de venado asado los hombres ni siquiera aguardaron a que montara las mesas sentados en dos bancadas bebieron a grandes tragos el vino caliente y especiado y engulleron la carne como bestias dispersándose los mejores trozos la grasa corría por sus barbas sucias y la sangre del venado calentaba sus manos amoratadas por el frío una vez saciados sus más inmediatos apetitos Urien recuperó cierta calma y buscó a morgana con la mirada en ese momento ella comprendió que hubiera sido mejor mucho mejor seguir pasando desapercibida ven aquí le ordenó apurando el vino de su jarra no han mostrado ni un gesto de afecto a tu marido y señor desde su noche de bodas morgana sentía náuseas cada vez que percibía el olor de la piel de Urien después de aquello más de una vez había eludido su deber conyugal con bebedizos que filtraba de forma sutil en el vino y que aplacaba el ansia viril como no se trataba de ningún veneno su recupero nunca percibió más que la ausencia de ciertos apetitos gracias a ese conocimiento de las hierbas morgana también se había asegurado de que la semilla del rey de gore jamás germinase en su vientre en esta ocasión sin embargo el retorno de su esposo había sido inesperado y ella no estaba preparada no tuvo más remedio que acercarse a él y contener su repugnancia mientras sus manos grandes y groseras buscaban la carne tibia que guardaba bajo las faldas necesito un heredero reclamó con vemencia ya tenéis un hijo le desafió morgana soportando las rudas tentativas con dignidad como va a heredar mi reino un niño nacido de la mujer de mi senescal y bonet es un bastardo replicó urien necesito un sucesor legítimo y en todo este tiempo no ha sido capaz de dármelo es tu único deber iracundo estrelló la jarra que todavía sostenía en la mano los perros se alzaron y ladraron rabiosos contagiados por la ira de su amo demasiado tarde morgana se dio cuenta de que con su esfuerzo por rechazarlo había ultrajado al rey delante de sus hombres más cercanos y que sería castigada por ello enfervecido urien comenzó a aflojar las cuerdas de su calzón los hombres observaron en silencio de la misma forma que atenderían a la monta de un semental y morgana comprendió aterrorizada que la iba a tomar delante de ellos en una demostración de poderío ansioso de resarcimiento os lo ruego mi señor le imploró en un vaso en un vano intento de apelar a su clemencia arrodíllate le ordenó él humillada y magullada en cuerpo y alma y alma morgana no regresó a su alcoba después de aquello descalza y todavía con las ropas descompuestas sus pies helados la condujeron hasta la torre más alta del castillo un peldaño tras otro hasta situarse al borde del abismo arropada por la nevada y seducida por la idea de poner fin a sus días tendió los brazos al viento soñando con volar como un cuervo igual que cuando era una niña las lágrimas corrían frías por sus mejillas bajo las sellizca y sus cabellos rojos se soltaron alborotados agitados como una llamarada de pronto percibió como si hasta entonces no se hubiera dado cuenta de ello que había desaparecido de su interior aquello que la había distinguido de los demás desde siempre esa disposición para atisbar la maravilla de lo invisible ese poder antiguo que latía en sus venas su anhelo de soñar Gore se lo había arrebatado había matado la magia que habitaba en ella cuando bajó la mirada de todos los presentes en Carleón el sacerdote había tomado su mano y la había atado a la de Urien en ese preciso instante Morgana comprendió que su matrimonio era un contrato de por vida y que con aquel lazo ella se convertía en una más de las posesiones del rey de Gore su existencia le pertenecía como una oveja vendida a un nuevo amo y al emprender su vida de mujer casada le sucedió algo inaudito comenzó a añorar sus años de novicia te diriges a una prisión espléndida pero terrible le había advertido la hermana Clarice en este mundo en que vivimos solo hay un lugar donde una mujer goza de libertad entre otras mujeres protegida por las paredes de un convento no por odiosa fueron menos acertadas sus palabras más allá de sus obligaciones incluso a pesar de los castigos en la abadía había gozado de una gracia que jamás habría conocido si hubiera permanecido con su madre en Carduel la sabiduría aquel era un privilegio solo permitido a las mujeres que no rendían cuentas a ningún hombre tan solo a Dios cuando Uther Pendragón la envió al convento no solo se había deshecho de su incómoda presencia sin saberlo también le había brindado la oportunidad de cultivar sus talentos y de alimentar su incansable curiosidad una tibia sensación de felicidad se coló en su corazón maltrecho al recordar los libros apilados con pulcritud en la estancia custodiada por el viejo Fray Brennan y después las pacientes instrucciones de Airmid en el bosque de Tejos mientras le mostraba donde crecía cada hierba y le revelaba sus secretos las danzas furtivas al calor de los fuegos de Beltane la sangre antigua corre con fuerza por tus venas Morgana le había dicho la sanadora ergida en lo alto de la torre y a punto de arrojarse al vacío todo aquello se le antojaba tan lejano como un sueño con cierta vaguedad era consciente de que al dar un paso hacia adelante todas esas enseñanzas se perderían para siempre en la nieve que caía Airmid le dijo que un día regresaría a la vieja Tejera pero su paticinio no se cumpliría le pareció que ella la llamaba con urgencia a través de la ventisca que se colaba entre sus ropas y zarandeaba su cabello suelto hay algo en ti muy poderoso una fuerza inusual le recordaba el rumor del viento ha sido tocada por la diosa bruna aquella que antaño exhalaba la fuerza de los guerreros la señora que traía la muerte y la destrucción y también la vida su esencia yace en ti y tú en ella se miró las manos las mismas que una vez sintió capaces de arrancar la espada de la roca para hundirla en el pecho del dragón y bañarse en su sangre derramada sintió que su propia sangre le hervía por verse rendida ante las cadenas que le habían impuesto siempre había odiado la sumisión de su madre que aceptó una vida de servidumbre y obediencia por complacer a los hombres que lo rodeaban y ahora ella había cometido el mismo error su esencia yace en ti y tú en ella los copos de nieve le herían las mejillas la tormenta penetraba su ser y el aliento de la muerte la envolvía Morgana sintió que se volvía más ligera de cuerpo y alma y que nada merecía la pena sino lanzarse hacia adelante y volar libre entonces en ese instante previo al fin de todo fue golpeada con violencia por una revelación la reina bruna se mostró a ella alzándose sobre los remolinos que se rendían sometidos a sus pies tan altiva y magnífica como recordaba que era en el sueño con su manto de plumas negras agitado por los vientos extendió la mano con delicadeza y con un dedo le rozó por la frente un contacto sublime que abrió su discernimiento a un conocimiento superior y quebró las cadenas que oprimían su espíritu entonces por vez primera Morgana vio su rostro con liquidez era una faz bella y salvaje de una palidez marmoria pero nada era más intenso que sus ojos oscuros como pozos custodios de los miedos y terrores que inspira la guerra su cabeza estaba coronada por una radiante cabellera roja como la sangre vertida en la batalla y su boca anticipaba un frenesí alimentado por el dolor sufrido en el combate sobrecogida Morgana se reconoció en ese rostro que era el suyo en todos y cada uno de sus matices y por fin descubrió la respuesta que había estado buscando la reina hechicera era ella siempre había sido aquella cuyo poder había aplastado a todo un ejército infundiendo el terror más salvaje la que había hecho frente a la monstruosa bestia alada y la había vencido su sueño era más que una premonición mostraba la soberana que podía llegar a ser una mujer libre e imbatible avivada por el aliento de la diosa de la guerra nadie volverá a doblegar se juró solemnemente morgana nadie hombre o mujer me podrá jamás de rodillas de pronto aborreció con una náusea la debilidad que la había llevado a lo alto de aquel torreón sin embargo entendió que había sido necesario para llegar a ese momento y despertar su conciencia dormida soy morgana hija de ingrain nacida en la tempestad marina gritó con todas sus fuerzas para que el viento llevara su voz hasta el último rincón de gore un día todos os postrarán a mis pies una bandada de alas negras acudió a su invocación cuervos grajos y estorninos volaron hasta lo alto de las almenas y la envolvieron como antaño aquel vuelo alocado lleno de un ser de una nueva fuerza le devolvió la magia perdida que despertó con un vigor renovado y un esplendor que nunca había conocido cuando las aves se dispersaron morgana ya no era la misma era una con la diosa sus vestiduras eran oscuras y hermosas como una noche sin luna iridicentes como el plumaje de un cuervo cuando descendió de nuevo por las escaleras de la torre eran en verdad los pasos de una reina los que guiaban su destino el espíritu ancestral de la señora de la guerra estaba en ella encendió encendiendo su sangre con la superioridad de quien arrebate el aliento y también lo concede invicta y terrible cuando abrió las puertas del gran salón las llamas de la chimenea temblaron las velas se apagaron y los perros retrocedieron aullando hasta un rincón como si la misma muerte hubiera traspasado el umbral de su figura emanaba una oscuridad sobrecojadora capaz de helar el alma a cualquiera que posara su mirada en ella todos se enmudecieron ante su poderosa presencia no volverás a tocarme si yo no lo deseo Urien de Gore le advirtió ante sus hombres los mismos que habían presenciado su humillación sin mutarse y juro que padecerás la más abdominable de las valesiones si te atreves a ser su voz era atonadora era la diosa misma la que hablaba por su boca y su amenaza cayó como un yugo sobre los hombres aplastando su voluntad con la fuerza de una bota el semblante de Uriel de Urien estaba lívido en ese momento Morgana percibió que un joven sirviente aguardaba amedrentado a las puertas de la estancia sin atreverse siquiera a levantar sus ojos ante ella traía un pergamino en la mano y se había orinado encima su cólera se suavizó puedes hablar muchacho un jinete acaba de llegar portando esta misiva mi señora anunció titubeante y le entregó un mensaje lacrado con el sello del dragón con la autoridad que tenía como reina de Gore Morgana rompió el sello y leyó el mensaje su corazón comenzó a latir desaforado mientras asimilaba el significado de las palabras ahí escritas por la mano de su propio hermano al terminar una sonrisa de triunfo afloró sus labios cuando llegue la primavera y los caminos queden libres de nuevo partiremos del castillo informó su esposo mi hermano el rey arturo va a anunciar su compromiso con la hija del rey leo de granse nos esperan en camelers el éxtasis de su contacto místico con la diosa se desvaneció aquella misma noche pero su espíritu quedó impregnado en ella morgana ya nunca sería la misma mujer que entró en aquel inhóspito reino y cuando partieron de gore curien tampoco era el mismo hombre la nieve le había cubierto el cabello había experimentado un terror que hasta entonces jamás había conocido el pavor de quien presencia fuerzas que sobrepasan lo ordinario un poder imposible de combatir con armas de acero aquello hizo mella en su frialdad y a partir de entonces procuró mantenerse a una prudente distancia de su esposa y cuando se erigía a ella lo hacía con el respeto que merecía el león de su estandarte ya no hundiaba con tanta arrogancia mientras viajaban hacia el norte y a medida que dejaban atrás los dominios galeses morgana iba sintiendo que la escarcha de su alma iba deshaciéndose tal y como la nieve se retiraba de los campos pese al sufrimiento padecido su maltratado corazón volvía a latir cuando se adentraron en el reino de Camelerts el viento traía la calidez propia de la nueva estación las gentes temerosas de dios preparaban los festejos de pentecostés la celebración que había sustituido a los rituales antiguos al mismo tiempo que el frío desaparecía un nuevo calor había empezado a templar su pecho un desasosiego que no era amargo en absoluto por un extraño albur su hermano había elegido vincularse en matrimonio con el linaje al que pertenecía Grand Lenz la posibilidad de volver a verlo después de tanto tiempo cosquillaba su pecho con una turbación casi infantil temía que hubiera muerto se habían librado batallas encarrizadas contra los sajones y eran muchos los combatientes que habían caído sabía que sus desvelos eran pueriles ella era una mujer desposada y había jurado fidelidad a su marido y Grand Lenz podría haberse casado igualmente pero sentía que el lazo que una vez unió al caballero de armadura negra seguía ahí firme como antes su intranquilidad fue tornándose en curiosidad según se aproximaban a Karohais capital del reino de Camelertz el anuncio del compromiso de su hermano con la hija del rey suponía un acontecimiento de gran trascendencia varios días antes de llegar comenzaron a compartir camino con séquitos de otros señoríos pronto el aire se llenó de gallarderas y pendones y de grandes casas las afueras de la ciudad rebosaban de gentío por todas partes se habían levantado pabellones para albergar a los participantes de un torneo que festejaban el compromiso más allá de las puntiagudas tiendas y de los estandartes se alzaba gloriosa la ciudad de carojais cuyos muros de piedra habían sido engalanados con guirnaldas de flores tan blancas que las almenas parecían cubiertas por la nieve el bramido de los cuernos irrumpió en la algarabía de extramuros Uriel no pudo resistirse a la tentación de ver las justas y desviaron sus cabalgaduras hacia ahí a duras penas se abrieron paso entre la concurrida afluencia en la lisa los escuderos se afanaban en ajustar las armaduras comprobaban el filo de las armas y los arreos a las moturas los caballos relinchaban nerviosos Morgana podía advertir su excitación y también la atención de los jinetes ante la inminencia del duelo en el graderío de honor damas y altos señores compartían sus impresiones sobre los combatientes impacientes por presenciar el siguiente desafío dos divisas ondeaban enfrentadas bajo el cielo azul de primavera de un lado un águila negra sobre campo azul del otro el leopardo rampante sobre campo rojo en el campo ya montados de sus cabalgudas en sus cabalgaduras dos caballeros colgaban sus escudos del cuello listos para cruzar lanzas con el corazón en un puño morgana reconoció al vigoroso semental protegido por la barda del leopardo y también la armadura negra de su jinete los cabellos pajizos que escapaban bajo el hielo gran lentes musitó antes de acudir a su puesto el caballero levantó su víscera cabalgó hasta la tribuna y ofreció la punta de su lanza a una de las doncellas ella anudó en el asta una delicada banda y dedicó una sonrisa a su campeón morgana sintió arder sus mejillas abrumada por los celos jamás había visto una doncella más hermosa una cascada de largas ondas se derramaba sobre sus regias vestiduras celestes su porte era delicado y armonioso como los de un sin sin embargo no parecía frágil en absoluto combinaba los mejores atributos femeninos con el aplomo propio de un hombre que vela por los suyos en sus maneras se intuía que no era en absoluto ingenua sino determinada en sus decisiones y recen su voluntad los cuernos bramaron con estrépito de nuevo llamando a los contendientes a su oposición Gralenz se despidió con un gesto y galopó lanza en ristre hasta uno de los extremos de la lisa donde ondeaba su emblema al otro lado del prado su oponente se encontraba dispuesto para ajustar a la señal los dos caballos saltaron hacia adelante y la tierra tembló bajo el peso de sus poderosos cascos al galope mientras los caballeros alzaban las puntas de las pesadas lanzas el encuentro fue tan rápido como demoledor ambos jinetes tocaron escudo y rodaron por el suelo en medio de una lluvia de astillas que juego más inútil se lamentó Urien tan buenos combatientes deberían conservar sus fuerzas para la batalla gralén yace inmóvil entre la hierba su yelmo se había desprendido en la caída liberando su cabello rubio sangraba de forma abundante por encima del gorjal estaba gravemente herido sin posibilidad de proseguir el duelo así que sus escuderos acudieron para asistirlo y conducirlo de regreso a su tienda morgana no dudó tiró de las riendas e hizo retroceder a su palafrén entre el gentío acuciada por la necesidad de encontrar el pabellón con el blasón de leopardo ni siquiera se volvió para comprobar si su esposo se molestaba por ese proceder al llegar a la tienda los escuderos trataron de impedir la entrada una sola mirada suya bastó para que le abrieran paso gralén yacía en un camastro despojado de la armadura y de la almilla con las heridas del pecho a la vista con el corazón encogido morgana vio que todavía llevaba la cruz de santa brígida colgada de un cordón pero se había desecho con el golpe todo su cuerpo estaba marcado por una vida de armas magulladuras recientes se sumaban a las cicatrices más antiguas pero la más peligrosa de sus lecciones estaba debajo de la mandíbula donde una astilla del tamaño de un puñal se había hundido en la cara sus escuderos no se atrevían a extraerla temiendo que pudiera ser fatal aún había aliento en él pero tan débil que apenas se percibía al otro lado de la lona se oyó un alboroto y otra dama se introdujo en la tienda era la doncella que había atado su prenda a la lanza se adentró con paso inseguro sus labios temblaban cayó de rodillas ante el caballero y alzó una mano trémula hacia el rostro ensangrentado sin saber qué hacer para ayudarlo de cerca su belleza era todavía más intimidante notó morgana ella no poseía la delicadeza ni la elegancia de la doncella sin embargo sus manos eran capaces de algo que ahí nadie más podría hacer aferrar a gran lens a la vida antes de que la muerte lo reclamara ninguna hierba ni la mejor de las pócimas lo salaría a tiempo tal era la gravedad de sus heridas a irmid habría recurrido a su don más prodigioso el agua de la vida morgana había visto cómo purificaba el manantial tornándolo sagrado ella nunca había puesto en práctica nada parecido pero estaba dispuesta a intentarlo puedo sanar al caballero declaró en la tienda con voz firme más requiero quedarme a solas con él los escuderos se miraron desconcertados la doncella se volvió hacia ella como si no se hubiera percatado de su presencia hasta este momento quién sois inquirió con cierta desconfianza soy morgana reina de gore le respondió con severidad la hermana de arturo susurró ella poniéndose en pie su suspicacia había dejado paso al asombro y a una súbita amabilidad salvad a mi primo o lo ruego y tendréis mi virtud eterna solo entonces morgana se percató de que la doncella vestía una banda con el mismo blason que gralenz leopardo sobre campo rojo soy ginebra se presentó y la tomó de ambas manos llena de alegría sed bienvenida a mi casa que a partir de ahora también es la vuestra un día dios permita que sea pronto seremos hermanas una vez a solas en la tienda y haciendo un gran esfuerzo para mantener la calma morgana vertió agua en un recipiente tal y como había visto hacer a Airmid muchas veces después tomó el amuleto de paja aunque estaba deshecho todavía conservaba intacta la magia que lo había bendecido como si la misma diosa Brigitte lo hubiera rozado con sus dedos lo hundió en el agua para que absorbiera sus cualidades sobrenaturales e invocó el poder que palpitaba en su alma y en su sangre empleando las palabras que había oído a la sanadora que las heridas se cierren y el corazón vuelva a latir así te lo ruega morgana hija de ingrains cerró los ojos con fuerza y por un instante atisbó el semblante de la diosa Bruna sonriéndole incluso oyó su antiguo nombre aquel por el que todos los guerreros la invocaban en cada batalla mientras veía estas cosas le pareció que sus manos se movían solas como conducidas por un hilo invisible al tiempo que vertía el agua consagrada sobre el cuerpo del herido cuando volvió a abrir los ojos se encontró con la mirada limpia de gralentes él respiraba con normalidad la herida de su cuello se mostraba menos cuenta como si se apresurara a cerrarse y en su pecho los golpes recibidos casi habían desaparecido se palpaba desconsetado el lugar donde el dolor lo había afligido después sus ojos se posaron en el cuenco vacío en cuyo fondo reposaba la cruz de Kildare y en la astilla ensangrentada que ella sostenía soy vos en verdad Morgana es este milagro obra vuestra logró decir con escasa fuerza alzó la mano hacia su rostro y la tocó como para asesorarse de que no era una ilusión por un momento creí que había muerto y que erais una de mis hermanas que habíais acudido a buscarme para conducirme a la sagrada Avalon pronunció esta última palabra de forma reverencial en un susurro como si temiera ser escuchado no soy una dama de Avalon solo Morgana murmuró ella con voz emocionada al decir por primera vez el nombre de aquel lugar mágico y sagrado del que había oído hablar a Airmid se sentía colmada de alivio por ver revivido al caballero y sin embargo os veo tan digna como una de ellas tan distinta insistió él todo incapaz de creer lo que veía habéis sufrido mucho puedo verlo en vuestra mirada dijo gralet consternado decidme cómo os ha tratado vuestro esposo en todo este tiempo os lo ruego muchas veces fui herido en combate y me negué a morir sin saber vuestro destino no es momento para tales asuntos le dijo morgan con el ánimo ensombrecido debéis descansar y yo debo marcharme pues mi hermano aguarda mi llegada perturbada por los sentimientos que removían su pecho llamó a los escuderos para que se ocuparan de su señor volvió a lomos de su corcel y regresó junto a la comitiva de gor que se encontraba levantando su pabellón en una arboleda Urien no dijo nada cuando la vio regresar tan solo montó su caballo y se situó en su flanco para cruzar junto la puerta de carojais guardando las apariencias Dios salve Arturo y a Ginebra Dios salve Arturo y Ginebra las salvas y las aclamaciones se sucedieron sin descanso tras el esperado anuncio del compromiso del rey Arturo y de la única hija y heredera del rey Leo de Granse una vez entonadas los juramentos de alianza y con el propósito de celebrar el matrimonio en cuanto alcanzaran un periodo de paz duradera el castillo acogió el banquete más generoso y abundante que nadie había conocido los novios recibían regalos y agasajos por igual pero lejos de participar en la algarabía Morgana se sentía ausente en compañía de su esposo y de otros nobles después de tanto tiempo alejada de su hermano apenas pudo compartir con él un efímero abrazo Arturo estaba muy solicitado y fue imposible encontrar un momento en el que poder hablarle sin interrupciones el gran salón de festejos del rey Leo de Granse estaba repleto de grandes mesas alrededor de las cuales alborotaba jolgoriosos los comensales durante todo el banquete Gran Lentz no estuvo presente su ausencia sólo podía estar justificada por una recaída y colmada de asosiego Morgana alzó alzaba cada poco la mirada hacia las puertas esperando ver al caballero entrar en la sala en cualquier momento si bien a su llegada a Karojais no había podido disfrutar de la compañía de Arturo el viaje había servido para reencontrarse con sus hermanas Morgauze y Lainz a las que no veía desde que era una niña junto con sus maridos los reis Lodz y Nentrez habían acudido como invitadas de honor y ahora ocupaban los asientos más importantes de la mesa reservados a los parientes más allegados sin embargo para Morgana no era ya sino dos extrañas ambas conservaban la misma belleza de la que gozó su madre incluso en su madurez eran grandes señoras reinas templadas y madres de jóvenes caballeros pero ninguna se preocupó de buscarla o de encontrar a su propia madre por aquel desinterés Morgana respondió con frialdad a su cordialidad de forma inevitable aquello también la llevó a pensar en Merlín no había acudido a la celebración pero temía que hiciera su aparición cuando menos lo esperara tras el banquete se sucedieron los bailes y después volvieron a servir más asado para la cena cuando hartos de comida y bebida los invitados comenzaron a retirarse Ginebra como buena anfitriona acudió a despedir a las hermanas de su futuro esposo Elainz y Morgauz estaban cansadas cansadas y la hija del rey se ocupó de que se las atendiera bien más liberada de sus compromisos Ginebra encontró el momento apropiado para poder comenzar a solas con Morgana vuestras hermanas mayores tienen muchas responsabilidades allá en sus reinos pero estoy segura querida Morgana de que nosotras podremos entendernos y ser buenas amigas le confesó habéis salvado la vida a mi amado primo ignoro como y no pretendo saberlo os dije que siempre estaría agradecida y soy fiel a mi palabra por ello he solicitado a Arturo que os permita quedaros conmigo como mi dama de compañía aquí en Camelers hasta que él decida dónde instalar su residencia si es que os place mi propuesta el ofrecimiento fue tan inesperado que Morgana no encontró palabras para responder sus ojos buscaban a Urien que reía borracho en compañía de otros reyes en el lado opuesto del salón no tendría que regresar con él a Gore viviría lejos de su esposo y muy cerca de Gran Lentz sé que vuestro matrimonio con Urien no es no es todo lo feliz que debería Arturo me lo ha contado le reveló Ginebra con la confianza que sólo una buena amiga ofrecería vuestro hermano se siente responsable de haberos causado la desdicha sabe que no echaréis de menos vuestro esposo y para Urien supondría un alto honor que su esposa sirviera como dama de confianza a la futura reina del gran logres no podrá negarse a tal cosa por eso también Arturo le haría muy feliz si aceptarías vivir conmigo querida hermana acepto con gusto vuestra propuesta contestó finalmente Morgana y estrechó esas manos esbertas incapaz de creer que por una vez el destino estuviera de su lado aquella noche como tantas otras esposas Morgana tuvo que asistir a un marido ebrio para después retirarse sola a sus aposentos Urien se había desplomado sin sentido cuando entonaba un último brindis y se quedó completamente dormido en el salón junto a versallos y sirvientes agotada tras un largo día de festejos recorrió los pasillos solitarios apenas alumbrados con la luz del candil que sostenía al pasar junto a un ventanal una sombra se movió en un rincón oscuro y quedó sin aliento al ver que se trataba de graelentes bajo la luz plateada de la noche pudo ver que se encontraba vestido con ropa ligera y que una leve humedad perlaba su frente señal de que la magia le había aliviado las graves heridas pero no lo había sanado del todo parecía enfebrecido que tenéis gran lentes que os ocurre el día que os vi enlazar vuestra mano a la de Urién de Gore me prometí que no podía pasar la vida me prometí que si no podía pasar la vida a vuestro lado jamás lo haría con otra mujer le confesó de forma impulsiva como si hubiera dejado su lecho temiendo morir sin decir aquello la sinceridad de gran lentes la dejó desconcertada pensé que eras boys pensé que eras boys vos y no Urién quien había solicitado mi mano le explicó un asiago malentendido me obligó a marcharme a Gore cuando yo soñaba con Camelerts ojalá no os hubiera casado con él Morgana la vemencia con la que dijo esto la estremeció deseó con todas sus fuerzas volver a aquel viaje en el que todavía vestía los hábitos de novicia y Gralens le contaba maravillas a lomos de su imponente caballo eso un osado gesto Gralens en un osado gesto Gralens tomó con delicadeza los dedos de su mano derecha los mismos que lo habían rescatado en el último momento y los rozó con sus labios Morgana notó el calor que emanaba de su cuerpo febril su ardor era contagioso también ella se inflamaba en un fuego que no podía contener sin embargo se recordó que ya no eran dos jóvenes libres de ataduras si se rendían al deseo ambos cometerían un acto de traición contra Urien contra el reino de Gore y contra su propio honor a Morgana no le importaba su honor ni el agravio de Urien pero por el bien de Gran Lentz se apartó de él no sin gran esfuerzo volved al lecho y descansad le rogó Morgana con voz firme mañana al alba os visitaré se marchó con premura a su alcoba porque su voluntad flaqueaba y temía rendirse la tentación pasó el resto de la noche en vela se sentía incapaz de conciliar el sueño demasiadas emociones se aguitaban dentro de ella al otro lado de la ventana la noche era cálida en la oscuridad más allá de las sombras de los sombríos contornos de la ciudad y de las tiendas de extramuros se veían titilar las luces de unas lejanas hogueras era la noche de Beltane una noche para celebrar las pasiones olvidando su entereza morgana tomó la lucerna y una capa dispuesta a unirse a las sombras de la noche adentrarse en el campamento y buscar la tienda del estandarte de leopardo de leopardo más cuando abrió la puerta se encontró a Garlenz frente a sus aposentos llevaba toda la noche en el pasaje sin terminar de reunir el valor preciso para golpear la madera con sus nudillos su mirada era lúcida la fiebre había pasado pero otra clase de quemazón lo consumía no me importa el honor yo soy un traidor por el hecho de estar aquí ante tu puerta al caballero poco le importaban ya las consecuencias y a ella también sin decir una palabra ambos se buscaron en un peso sintiendo que el fuego que llevaban dentro los abrazaba hoy quebranto la última atadura que me mantenía presa le susurró Morgan llena de deseo mientras lo instaba a pasar a la intimidad de su alcoba cerró la puerta tras él y lo condujo a su lecho que ya no estaría vacío por más tiempo esa noche esta noche somos libres más que nadie bajo esta luna bueno aquí concluimos la charla del día de hoy que es nuestro capítulo 4 estamos con el libro de la maga Morgana y el fuego la venganza nos vemos en la siguiente hasta luego con el chico chico Gracias.